buenos chavales ya está el horizonte lo sabéis no a mí no me han parado de llegar mensajes por todos lados chavales por correr esto único por twitter por instagram por facebook lógicamente ayer domingo pues yo no estaba en casa dejé un vídeo preparadito de un buen juego la verdad que os lo aconsejo totalmente el pinball fx3 para aquellos viejos que nos gustan esas cositas muy bueno ayer hice un vídeo de eso lógicamente no estaba aquí un millón de gracias de verdad un millón de gracias por todo y cada uno de verdad a todos a todos y cada uno de aquellos que me avisaron nano lorizón nano lorizón pero bartolo ya lo dijo el sábado chavales recuerden que tenemos un vídeo de bartolo donde bartolo viene aquí todo chulado diciendo que ya había salido el horizon y además se llevó hasta un golpe pero bueno eso lo pueden ver dos vídeos más atrás bueno chavales en este vídeo bueno aquí no voy a decir que ha salido el horizonte el horizonte ya está en la página de costumbre mucha gente pregunta nano y cuál es la página de costumbre bueno yo no la puedo poner pero muchos de ustedes la pueden poner en los comentarios y allí está el juego base más una actualización y con idioma en español el español latino en inglés en chino yo que sé en un montón de idiomas chavales para aburrir y el juego funciona perfectamente pero pero aquí donde está el problema que algunos se pueden encontrar y yo te voy a ayudar a solucionarlo vale fijaros me encuentro que me instalo mi juego mi copia de seguridad me instalo mi actualización 104 funciona bastante bien y me encuentro estos chavales estoy jugando y me encuentro esto esto que hemos visto por aquí que estoy estoy intentando jugar aquí vale fijaros esto un vídeo que grabado esta mañana del juego y me da este error set pero puedo jugar puedo seguir jugando pero tengo que estar constantemente dándole al botón saltando este error este mensaje pero digo bueno qué le pasa al juego si yo no he visto nadie quejándose de esto pero lo he comentado en twitter y veo que hay gente que también tiene este error no pasa nada yo te ayudo a solucionarlo porque fijaros esto un vídeo grabado vale voy a poner ahora el juego vale el juego de verdad que lo tengo yo por aquí ya preparado le puedo dar a continuar porque estado jugando anteriormente y el juego ya no da ningún error ya no pasa nada vale esta parte guardada por una versión más reciente del juego vale esto es porque he probado un parche 117 a mí me fallaba pero bueno es lo de menos entonces os voy a hacer os voy a enseñar a solucionar ese error y cómo se soluciona chavales muy sencillo no sólo para el horizon for by den west es para cualquier juego que te esté dando ese error que hemos visto en pantalla y ese error lo hemos creado nosotros mismos atrás en el tiempo y te lo explico algunos sabrán que cuando tienen su consola liberada y la consola por arte de magia empieza a descargar cosas descargar cosas originales parche actualizaciones yo creo que por aquí todavía me queda alguna alguna notificación vale si por ejemplo este rey más leyen empiezan a querer descargarse juegos historia y nosotros yo tengo un tutorial donde os enseño a que podemos podamos eliminar eso y eso que nosotros hicimos en lo que nos está provocando el error te lo explico otra vez nosotros en el pasado hemos aquí está hemos venido a debut setting playstation network y aquí donde pone np environment si nosotros entramos dentro como vemos en mi caso pone sp y nt qué pasa con esto porque esto realmente debería de poner np simplemente cuando tú entra aquí por primera vez debería de poner nt y nosotros escribíamos sp y nt pues para eso para evitar que la consola se descargara actualizaciones y parches de juegos originales que tenemos en la consola pues para evitar eso no porque un juego esté fixeado que un juego lo tengamos liberado de aquella manera y se nos descarga una actualización y el juego deje de funcionar pues nosotros aquí simplemente vamos a poner np le ponemos np le damos a estar vale le damos hacia adelante nos pide reiniciar vale yo no la voy a dar reiniciar porque si no tendría que esperar a lanzar el exploit y todo eso pero si ustedes aquí ponen np simplemente np y reinicia la consola ya su juego no le va a dar ningún error es más yo había puesto otra vez lo de sp y nt lo había puesto queriendo lo había puesto para que me saliera el error mientras grababa para enseñarlo pero parece ser que incluso cambiándolo una vez ya los juegos que tengan no te vuelve a pedirle bueno no te vuelve a dar el error que el error es porque la consola en algún momento está intentando pues como conectarse internet a hacer una partida borrada online creo que van por ahí los tiros pero bueno yo te enseño la solución vale así que desde aquí pues nuevamente agradecer a todo aquello que en el día de ayer vale me estuvieron avisando comentando el horizonte el horizonte no se deberá tanto hype con este juego del horizonte yo veo un poco más y yo personalmente hay juego muchísimo mejor de red entiendo para mí o sea le da 20 mil millones de vueltas tanto en historia en gráfico al horizonte a mí a mi gusto vale luego aquí vendrá alguien que diga pues para mí es mejor para mí no sé qué es bueno pues para gustos color a ti te puede gustar una cosa me puede gustar otra vez así que nada ya tenemos horizon tenemos solución al error y nada atentos a todo lo que salga que se ha modificado algo del blu-ray para el exploit de playstation 5 que puede ser que nos toque algo para playstation 4 pero bueno sólo hablamos en el siguiente vídeo así que nada el siguiente vídeo como siempre adiós